quieres darle presencia a tu percusión menor o a una batería y con un solo plugin yo te voy a decir en este vídeo cómo hacerlo pero antes vámonos a la intro tenemos acá una percusión menor pero antes de seguir con este vídeo algo recontra sencillo ponle al botón de suscribirse suscríbete a este canal suscríbete porque tenemos un reto hermoso de llegar a los mil suscriptores ya mucho en mucho menos tiempo de lo que llevamos a los 500 ya pasamos la cifra los 500 pero queremos llegar a estos ansiados mil suscriptores suscríbete al canal bien tenemos acá solamente una sesión de percusión con sus auxiliares obviamente no están a una percusión de distorsión y luego pues a un canal o un este auxiliar de percusión eso ya es cosa aparte ayuda también obviamente ayuda bastante pero acá vamos a hacer algo más hacer algo más vamos a ponerle esa distorsión armónica que les decía y es con el nls el nls es una emulación en una consola con vcas estos vcas anteriormente en las consolas analógicas como la crez audio y hubo usado esas consolas analógicas tenían estos grupos de vca y era increíble en cada grupo de vc a ponerle una sección entera de una batería por ejemplo una percusión menor entera en cada estos grupos y sonada alucinante le aplicaba una distorsión armónica por un pequeño voltaje añadido en ese su grupo entonces acá tenemos el drive para cada su grupo que es la distorsión armónica y acá tenemos este también en general pero este es el nls bus o sea esto lo ponemos en el auxiliar o bus ya y podemos escoger entre tres opciones spike my y la nif a mí me gusta el color vamos a probar todos pero el color de la nivel bien y tenemos que asignar a todos estos tracks canales ya vamos a hacerlo así entonces debajo no está no vamos a usar por hoy día es una cumbia plato entonces vamos a ponerle nls que es de waves bueno vamos a asombrar todo esto y vamos a asignar el nls pero ya en este caso de canal el nls en este caso ya de canal es un wave en el nls es un waves donde está canal ya los tengo en todos y acá podemos ir dándole un color pues según la consola que elijamos vamos a ponerle la consola spike vamos a después cambiar la mike y cambia el color del instrumento y la nif a mí personalmente particularmente me gusta más este este color de la consola nif no ahí está su subúmetro no tan característico de estas consolas analógicas con vca y acá vemos este es el máster y está asignado también al grupo 1 vc a grupo 1 en el canal del bombo he asignado a veces al grupo 1 1 por default ya está en el grupo 1 un poco de drive y está enviando a este nls bus ya de la auxiliar también al grupo 1 escuchamos le podemos dar también combinar las consolas no ponerle un poco de saturación ya este total se adaptará todo el grupo un trim también para una ganancia empujar un poquito y así con todos con todos igual y así que hemos la 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 nif obviamente después con su proceso o antes de ecualización y todo demás pero como ya va cambiando la figura la tumba la guira la guira y así se me ha finito la guira la campana es que la guira Tiene más cuerpo el spike, un poco más de cuerpo. Así que para los timbales vamos a usar el spike. Los encerros. Los platos también con la nif, creo que con esta nif sería mejor. En la diferencia, vamos a poner con y sin y notan una diferencia regular. ¡Gracias! Entonces, este es uno de las tantas cosas que podemos hacer con el NLS. También podemos asignar grupos de cuerdas, grupos de voces, lo que ustedes quieran porque tenemos 8 subgrupos para poder agrupar varias secciones. Entonces, esto nos va a dar un poquito de punche, nos va a dar un poquito de drive, de saturación, de instrucción armónica a nuestra percusión. La diferencia no puede ser un abismo porque además también, dénse cuenta que falta ecualización, compresión a cada canal. Pero es una excelente saturación, es una excelente distrucción armónica de este emulador de consolas, especialmente de los VCA's. Hay más videos, más videos que pueden ustedes ver en este canal, nos especializamos, tenemos más videos de folclor, pronto vamos a mezclar un salai también para nuestra gente de Bolivia. Y así, suscríbete al canal porque se vienen muchas novedades, hay cursos también personalizados, talleres grupales. Decídete por la experiencia. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!